Prisioneros de Corazón Eres bonita, mi linda bonita Eres hermosa, preciosa y primorosa Eres hermosa, preciosa y primorosa Yo pensar quisiera tu hermosa bonita Y de tus ojitos una linda miradita Y de tus ojitos una linda miradita Con tus ojitos curaste mis dolencias Con tu mirada mataste mis tristezas Con tu mirada mataste mis tristezas Tú eres la cura y la mejor medicina Que llena mi alma de mucha alegría Que llena mi alma de mucha alegría Ahora soy yo quiero que siempre estés conmigo Alegrando mi alma, mi linda bonita Diosito del cielo, tú harás su bendición Para amarnos sin ninguna condición Y así juntitos, nos manejamos de unirito Somos felices y te vemos como un trajito Báilame cantando, esta hermosa canción Te la dedico con todo mi corazón Báilame cantando, esta hermosa canción Te la dedico con todo mi corazón Oye, Maroma Tanto se come rico Regal Córdoba Jimmy Córdoba Y ya el Carmen está Recorriendo todo el Perú Cosa cierre serba Oye, me rico esto Eres bonita, mi linda bonita Eres hermosa, preciosa y primorosa Eres hermosa, preciosa y primorosa Yo de ser quisiera, hermosa bonita Y de tus ojitos una linda miradita Y de tus ojitos una linda miradita Con tus besitos juraste mis dolencias Con tu mirada mataste mis tristezas Con tu mirada mataste mis tristezas Tú eres la cuna y la mejor medicina Que llene mi alma de mucha alegría Que llene mi alma de mucha alegría Por eso yo quiero que siempre estés conmigo Alegrando mi alma, mi linda bonita Diosito del cielo, nos dará su bendición Para amarnos sin ninguna condición Y así juntitos, nos daremos nuestro grito Cuando te vincen, si te vengo con un trajito Bailan y cantando, esta hermosa canción Te la dedico con todo mi corazón Bailan y cantando, esta hermosa canción Te la dedico con todo mi corazón Bailan y cantando, esta hermosa canción Te la dedico con todo mi corazón Te la dedico con todo mi corazón Con todo mi corazón Somos los prisioneros de corazón Rodeo Producciones Para ti Rodeo Producciones Felipe Guerrero Conferiño Bailan y cantando Bócalo Prisioneros Corazón La más soltera, levanten la mano La más soltera, levanten la mano Lego ¡Legas fr зд其實on por la segunda Algo Algo 0 Eso